Con los sentimientos que pasan por el viento Y lo revuelven todo y revuelven loco Loco, hay por besar tus labios Hay sin que te amas por dentro de mi diciendo te loco tu amor Yo, no te perdonaré Si me dejas borrando por el cielo No te perdonaré Si me vuelves loco Ahora como dice todo el mundo Te pido de rodillas Que al llegar el dolor No me digas adiós No vejes silenciar De tantas canciones Por una guitarra Que al llegar el dolor Grazas por el dolor No, no, por besar tu labial, sin que quede cantado por dentro de ti diciendo, no, no, no está perdonado, Si me dejas volviendo con ese dolor, no te perdonaré Si me vuelves loco